Al final de la gran día, puso por la medianoche Rompete al pedir café con tu sonrisa ¿Cómo fue? Me miraste yo también Y fue imposible ya retroceder La refierd estoy por hoy, hace que le falte el aire Y el detalle de una boca criminal Todavía nos miramos otra vez Y el mundo empezó a desaparecer Los reflejos de tu pelo negro, tiran y me dan Tu voz pelosa de afecto extranjero, me acaba de rematar Uh-oh-oh, hombre o mujer Pasión es los pecos del café Uh-oh-oh, peces en la piel Amor es los pecos del café Debe ser la cobardía que sujeta mis zapatos Prendo con cigarros bajo en mi cocina Mientras tú, desde un taburete azul Monopolizas el aire y la luz Quiero saltar sobre ti Igual que un gato salvaje Cuando no me vea nadie soy así Déjame, sé que no voy a caber En mi jefe y si me dices ok El contraste de tu bronceado con mi límite Hace que si das el primer paso Nos irá muy bien Hombre con mujer Pasión en los sujetos de un café Pesas en la piel Amor en los sujetos de un café Deja que tu sentedor Caiga lentamente al suelo Yo resuelto, voy, me acerco, te lo voy Ay, ay, ay Empezamos a charlar Y siento que me has vuelto a hipnotizar Me he quedado hasta sin voz Y tan solo al escucharte Se me ha puesto incontrolable el corazón Allá voy Ay, amor, camincase de ocasión Perdido en el combate del amor Los reflejos de tu fe Los reflejos del café Quiero decirte,ých,亲 landed de la boca La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.